Muy buenas noches La escritura que vamos a participar se encuentra en el libro de los Efesios En el capítulo número 3, el versículo 14 al 16 En la prioridad de la oración y anteriormente cuando compartía con ustedes Veíamos algo acerca de este versículo, pero cuando le pedía al Señor su dirección Mostraba a mi corazón algo muy importante donde Él quiere profundizar Y quiere de tal manera que tú y yo podamos entender cómo es que Él habita en medio de nosotros Y que ciertamente a través de la oración, ese ministerio que es la oración y esta serie que hemos estado tratando Dios de verdad tiene a bien en su misericordia hablarnos Dile Señor ¿Quieres hablarme? Pregúntele Ahora dile háblame Señor Y vamos a darle respuesta, ¿Quieres dar respuesta también? El tema también creo que está ahí en la pantalla Diga conmigo doblo mis rodillas Y hay puntos suspensivos ahí Y leamos juntos el versículo 14 y 16 El 16 del Efesios 3 ¿Lo tiene? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria La máxima o lo muy específico y elevado que Dios muestra a través de estas escrituras De estos pasajes Es que en la iglesia de hoy Ciertamente Dios quiere avivarla con su fuego Es una confirmación de que el nombre de Dios sea altamente glorificado Sí, pero que no es una costumbre Y esta oración que establecida en el corazón de Pablo Para expresarla a los Efesios También se basaba en aquella en la que desde el versículo número 15 El capítulo número 1 Si usted va hacia atrás La petición más importante del corazón de Dios en nuestra vida Es que tú y yo podamos entender su voluntad Y que Él sea revelado a cada uno de nosotros Que su revelación sea la causa principal Para que no nada más se quede en haber escuchado hoy un mensaje Sino que en el específico En la específica, quiero decir, autoridad de parte de Dios Tú y yo podamos entender Que siendo llamados sus hijos Podamos, aunque sea mínimo Comprender por qué le das gracias Bien importante Porque Dios, nuestro Señor Y a través de su Hijo Jesucristo Y esa obra maravillosa que la Escritura dice Es la obra de su Espíritu Santo Nos lleva a esta oración constante A pedir que la Iglesia Se edifique Que la Iglesia viva Que la Iglesia tenga ese nivel De revelación de parte de Dios Que lleno de la plenitud de Dios Pueda encontrarse cada día con Él Para que la revelación de nuestro Dios También sea transmitida Estos capítulos principales De Pablo a los Efesios Es una entrega constante De humillarse al Señor Usted y yo reconocemos Que es ponerse de rodillas Ante quien se dobla Toda la rodilla El significado que nos da De esa señal, sí, de humildad Una posición también No es de humillarse solamente O rendir honor Sino es esa posición también De ruego ¿Se acuerda cuando hablábamos En la definición Cuando había esa palabra Te ruego Señor Una exclamación profunda Desde el corazón A la necesidad de nuestra vida Y en alguna ocasión Habíamos mencionado Pero cuál es de verdad Esa necesidad Que Dios responda A tus prioridades Que Dios responda Porque conoce Qué necesitamos Si se trata de lo físico Sabe lo que necesitamos ¿Lo sabe? Pero también sabe Que necesitamos de Él Para saber por qué Decimos Señor Te honramos solo a Ti Ese doblar rodilla También significa Una señal Una marca específica De respeto De adoración Una actitud En donde se indica Así que estamos Sumisos Siendo entendidos Expresando Una adoración Completa Y vaya que En una ocasión Cuando nuestro pastor Hablaba acerca De la adoración De una manera Específica Y literal Vemos como Como muchos De verdad Si adoramos al Señor Debemos de estar Hasta el suelo No nada más De rodillas Sino completamente Y boca abajo Porque En algunos Se ha convertido Como una tradición Y hacen una costumbre El otro día Que estábamos Mi esposa y yo En el área De Los Ángeles Ya a cierta hora Pues vemos Algunos dueños De negocios O personas Que trabajan Que tienen Esa costumbre ¿Usted los ha visto? A cierta hora Es específica Y vi que un señor Salió de su local Y puso algo así Sobre la banqueta Y dirigido Hacia un punto Cardinal Dobló Se quitó sus zapatos Dobló sus rodillas Y se Puso en una adoración Completa Yo dije Señor Sin importar Aquí está Pero significa Algo importante Para ti Esto señor Por supuesto Que lo importante No es la postura De lo exterior Usted me entiende Que cuando empezamos A profundizar más En lo que Dios Nos está enseñando Es que no importa De verdad Saber Cómo lo hacemos Pero lo que importa Es Que está dentro Del corazón Lo interno Cómo nos humillamos Ante el señor Él conoce Nuestra vida Él sabe Cómo somos Dicen que El trato Y por experiencia Personal Cuando alguien Quiere tratar contigo Empieza a hacerte Ciertos exámenes Y vas pasando Esos exámenes Y eso te va a permitir Saber Si estás alerta Y si el conocimiento Te da la respuesta Cuando le menciono Esto es porque También el señor Conoce No nada más Lo natural En el cuerpo Sino que dentro De lo interior Empieza a hacernos Exámenes Para saber Si estamos realmente Rendidos a él ¿Y han pasado pruebas En su vida? Conmigo sí ¿Está tratando Dios En este mismo instante Con tu carácter? Si no te has dado cuenta Quiero decirte que sí Con todos y cada uno De nosotros Trata el señor Y hablábamos Acerca de esa actitud Que indica su misión ¿Ante quién se doba Toda rodilla? Dice nuestra escritura Ante el padre De nuestro señor Jesucristo El señor Jesucristo Mismo Humillado Ante la presencia Del señor Decía Padre Si es posible Pasa de mí esta copa Pero no sea Mi voluntad Sino la tuya Una expresión Completa De saber Que aunque era El proceso de muerte Hizo lo más importante El testimonio Para ti y a mí Como hoy El que el velo Del templo Se rasgó Y la vida Del Espíritu de Dios Está en medio De cada uno De nosotros ¿Y lo valoramos? ¿Lo entendemos? Y aún más Menciona nuestra escritura De quien toma nombre Toda familia Eso te incluye a ti y a mí hoy ¿De toda quién? De los que están en los cielos De los que están en la tierra La iglesia abarca en todas y cada una de sus extensión Desde el cielo a la tierra Para todos los hijos de Dios Que están hoy Incluso los que estamos aquí Tenemos un solo padre Y un solo nombre La iglesia y el cuerpo de Cristo Que nos identifica Cualquier otro nombre o denominación Significa ¿Sabe qué? Se contradice Incluso a la revelación De parte de nuestro Dios ¿Se acuerda cuando hablábamos de la revelación? Cosas que ya están ahí Pero que Dios quiere de verdad Que las conozcamos Para saber Por qué hoy estamos aquí Y por qué quiere que los conozcamos Y esa sola petición está ahí clara Descrita en estos versículos Y no solamente como Algo para que podamos decir Ay Señor Pero ¿Cómo? Nos va marcando la pauta Como eslabón tras eslabón En la realización De ti y de mí En las peticiones que dependen Solamente de la voluntad de Dios Así es de que En el propósito de observar Esa expresión maravillosa El primer eslabón Que puedo encontrar aquí Es la plenitud Para que os dé Conforme a las riquezas Y ser fortalecidos En el hombre interior ¿Lo ve ahí en el versículo 16? Conforme a las riquezas de su gloria Y fortalecidos con poder En el hombre interior Por su espíritu Hablar del interior Desde lo más profundo Y vuelvo a repetirle Porque es donde Dios conoce Sabe Lo que realmente necesitamos Habla de aquello que es íntimo Di conmigo íntimo Interno La esencia de lo que Dios es Y de lo que tiene en medio De cada uno de nosotros Además De esa colocación Tan especial Y muy natural De parte de Dios Cuando nos dice Yo te amo Y aquí estoy No lo habla De una manera superficial Lo habla hasta Lo más profundo De nuestro corazón Porque mientras cantábamos Podíamos ver Señor Tan solo Decirte Reina en mí En mi corazón No se quedó Nada más afuera Sino de una manera íntima Abra ese aspecto profundo De la naturaleza No solamente humana Que conocida por Dios Contrasta De la apariencia Solamente De lo que pudiese ser Para cada uno El voltearnos a ver Porque podemos parecer bien Nos vemos bien Hablamos bien No tenemos problema Hace unos días Que estuvimos en Domingo pasado Estuvimos con nuestros hermanos En Oxnard Hablábamos de algo muy especial Mire Cuando Dios de verdad Quiere tratar con nosotros No nos pide permiso Cuando nos muestra su amor Porque nos ama Pone su mano Y de una manera muy especial Interfiere Interviene Y compartía con ellos Ese aspecto importante Donde hasta lo más profundo Ya sea del reino de Dios Su justicia Y de lo más externo Como son tu vida física Tu cuerpo O tu organismo Como funciona Desde lo interior Poníamos ese ejemplo De un doctor Cuando viene una intervención Quirúrgica El doctor que hace Porque va a llevar A cabo esa intervención Y la intervención Significa que es una acción Inmediata Que necesita respuesta La intervención La intervención No es algo que te va a pedir permiso Porque cuando el contraste De lo interior Empieza a surgir De lo exterior Empieza Dios a cambiarnos Y aplíquelo a su vida espiritual Si tu estás enfermo Si tu estás enfermo Y el doctor Tiene que intervenir En esa cirugía La va a pensar Como va a ser el doctor Si tu llegaste de emergencia Al hospital Que haces Pues tu nada más Estás ahí esperando A ver que Si te abrió aquí Si te abre allá Si necesitas Ellos buscan la manera De resucitarte En el momento Y si es posible abrirte Estábamos viendo El ejemplo De una operación De corazón abierto Que una de nuestros familiares La tuvo no hace mucho Una reacción En donde Las venas Empiezan a tapar ¿Verdad? Y ya no funciona Aquella vena principal Dentro de tu corazón Y el doctor No la piensa dos veces ¿Y qué hace? Abre tu cuerpo Y porque está preparado Sabe lo que tiene que hacer Para intervenir Y trans De alguna manera Romper Anexar Ponerlo nuevo Para que tu cuerpo Funcione otra vez Eso es físico ¿Qué hace Dios? En nuestra vida Porque sabemos Que de Dios Viene Aquel contraste De lo interior Empieza a intervenir De una manera importante Y oportuna Hoy En este día Muchos Quiero decir No muchos Pero todos Creo que aquí Necesitamos que Dios Intervenga ¿Sí o no? Una intervención divina De parte de nuestro Dios La verdad Y eso Nos va a traer Sanidad Porque si empieza Dios a restaurar Nuestra vida ¿Qué pasó ¿Qué pasó con esa persona Que le hicieron La operación De corazón abierto? Pues ahora Ya está caminando Va por un proceso Y En esa manera De que se está recuperando Ahora ya está Respirando normal Con dificultad Pero su cuerpo Pero su cuerpo Está reaccionando Gracias a Dios Por ello ¿Verdad? En nuestro espíritu En nuestra alma ¿Qué anhela hermano? Nuestra carne Que de repente Se forma De ese deseo interior Como lo decía Pablo Para aplicarlo A lo espiritual Dice Romano 7.14 En delante Le leo Por el tiempo Porque sabemos Que la ley Es espiritual Más yo soy Carnal ¿Cuántos somos De la carne ahorita? Pues si Estamos en este cuerpo ¿Verdad? Pero Dios Está con nosotros Sin embargo Él decía Porque lo que hago No lo entiendo Pues no hago Lo que quiero Sino lo que aborrezco Eso hago ¿Qué estaba surgiendo En Pablo En ese momento Para explicarlo? Y si lo que no quiero Esto hago Apruebo la ley Que es buena Reconozco que Dios Está Tomando el control Pero esto que quiero hacer No lo hago Viene una intervención De manera que ya no soy Yo quien hace aquello Sino el pecado Que mora en mí De una manera clave E importante Creo que él estaba Diciendo Señor Intervén Haz una cirugía En mi corazón Entiendo tu palabra Sé que necesito Amar a mi prójimo Sé que estoy luchando Con mi carne Pero el pecado Mora en mí Dice el versículo 18 Y yo sé que en mí Esto es en mi carne No mora el bien Porque el querer El bien Está en mí Pero no el hacerlo Porque no hago El bien que quiero Sino el mal Que no quiero Eso hago Y si hago Lo que no quiero Ya no lo hago yo Sino el pecado Que mora en mí Así que queriendo Hacer yo el bien Hayo esta ley Que el mal Está en mí Porque según El hombre interior Me deleito En la ley de Dios ¿Cuántos se deleitan En la presencia de Dios En su interior? ¿Y su carne de repente? ¿Cómo reacciona? En medio de la oración Nuestro hermano decía Somos confrontados Somos exhortados Y esa palabra De confrontar No es un regaño Y esa palabra De desafiarnos No es algo No es algo En el que nos obliga Sino que De profundo Nuestro corazón De verdad Anhelamos cambiar ¿Cuántos anhelan Tener una nueva vida? Y es lógico Sí señor Yo quiero una nueva vida Pero veo la obra En mis miembros Cuando Dios empieza A tratar En una manera específica Intervenir Esa acción De que inmediata Necesita tratar Con tu orgullo ¿Qué dices? Necesita tratar Con aquellos Sentimientos Que de repente Se han quedado Guardados en tu corazón Y no hay libertad Porque no hay perdón ¿Has perdonado Completamente Aquel Que te ha ofendido? Libre Estás en tu cuerpo De todas aquellas cosas En tu mente En tu corazón De todas aquellas Incertidumbres Y pensamientos Que de repente Te llevan cautivo Al pecado Como lo dijo Pablo También Miserable de mí ¿Quién me librará De este cuerpo De muerte? Pero viene la prueba Del Señor A confrontarnos Y a edificarnos Dice el versículo 25 De capítulo 7 Romanos Gracias doy a Dios Por Jesucristo Señor nuestro Así que yo mismo Con la mente Sirvo a la ley de Dios Más con la carne A la ley del pecado Yo reconozco Dice el salmista Mis rebeliones Y reconozco Te necesito De tu ayuda Que el pecado Está siempre Delante de mí Y pecamos Contra nuestro Dios Y es cuando De repente Volvemos a levantar Nuestras manos Y decimos Señor Reconozco Dios quiere Transformar Nuestra vida Hermano Sabe Tal vez no tengas Un problema Con el alcohol Las drogas Cualquier vicio Pero tal vez Hay un problema Grave en el alma Que te impide Incluso saber Que tu llamado A servir al Señor Tiene un estorbo Sin embargo Dios abre Esa intervención Tan maravillosa Que abre Nuestros ojos Y nos revela Lo malo Y reconocemos En su palabra Que hoy Si hoy fuera El juicio De Dios Hermanos ¿Dónde estaríamos? Wow ¿Dónde estaríamos Si hoy Estuviéramos Delante del trono Del Señor Y dijera Bien Buen Cierro Y fiel ¿Dónde estaríamos? De ahí Que nuestra vida Debe de estar En ese De verdad Constante Reconocer Por eso Doblo mis rodillas Hoy Por eso Señor Tengo esta acción De humillarme Y reconocer Que necesito Tu ayuda En una ocasión Yo le hablaba Acerca Del testimonio El testimonio Para cada uno Puede ser Diferente Pero cuando Dios Trata contigo Hablaba hace un momento Del orgullo Y por ahí Escuché que alguien Dijo A veces hermanos De verdad Creemos Que podemos salir Adelante Y si decimos Que está Dios Pero Dios No está interviniendo Dios no está Obrando Porque estás Más afanado Estás más Preocupado Y a veces Ahí mismo Nos damos cuenta Que esa maldad En la que hemos sido Formados Y la que nos concebió Nuestra madre Dice el pecado Y de que ahí Estábamos Desde el principio Señor Tú amas La verdad En lo íntimo Anhelo de ti Señor Un cambio Por eso estoy aquí Por eso que al ser Confrontado Con su palabra Que vuelvo a repetirle No es un engaño No es un regaño Sino que al ser De verdad Exhortado También Eso es Algo que nos llama A edificarnos Unos a otros A buscar Sin señalar La ayuda Y la bendición Ese es el gran secreto Hermanos Lo íntimo Del corazón Y él quiere Que comprendamos Esa riqueza Maravillosa Esa sabiduría Que desde el ser Interior Que aunque esté Sujeto Piensan algunos A limitaciones físicas Diero decirle Que no hay Ninguna limitación Aún física Para que tú Y yo Podamos ver Esos tesoros Maravillosos Que Dios Tiene Para nuestra Vida La excelencia Y el poder De nuestro Dios Está en cada Uno de nosotros Desde el momento Que tú dijiste Señor Aquí estoy Transformame Renuévame El Señor Está haciendo Esa obra Transformadora Esa obra De misericordia Para que tú Y yo Podamos estar Firmes Seguros Dice Segunda De Corintios 4 8 En esa excelencia Del poder De Dios Y no de nosotros Dice Estamos atribulados En todo Más no Angustiados ¿Cuántos están Atribulados? Pero no Angustiados En apuros ¿Alguno tiene Algún apuro Ahorita? Que estaba pensando Antes de llegar Aquí Ay Señor No sé Pero O a lo mejor Lo estás pensando Y no estás pensando En lo que Dios Quiere hacer Pero no Desesperados Perseguidos Más no Desamparados Derribados Pero no Destruidos Y dice Pablo Allá Los Corintios Llevando en el cuerpo Siempre por todas Partes la muerte De Jesús Para que también La vida de Jesús Se manifieste En nuestros cuerpos Yo pensé Que iba a escuchar Un aleluya Porque cuando Dios Empieza a abrir Nuestra mente Nuestro corazón Nuestros ojos Espirituales Ciertamente Tenemos problemas Hermano Pero es un trato De Dios Porque Dios Quiere que salgamos Victoriosos Samparados Bajo el abrigo Dice El salmista También Al abrigo Del altísimo Y moramos En su presencia Testificando Siempre La vida de Cristo ¿Padeció por nosotros El Señor Jesús? Dice Segunda de Corintios 4.15 Porque todas estas cosas Padecemos por amor A vosotros Decía Pablo A ellos Para que abundando La gracia Por medio de muchos La acción de gracias Sobreabunde Para gloria de Dios ¿Para gloria de quién? Para que todo lo que Estás atravesando Siempre voltemos Y digamos Señor Gloria a tu nombre Tú tienes tu mano Sobre mí Señor Reconoces que Dios Tiene su mano Y si lo reconoces Entonces No nos demos Un paso hacia atrás Alguien me dijo En una ocasión Yo sé que en tu corazón Está el deseo De obedecer a Dios Yo le hago la pregunta ¿Cuántos quieren Obedecer a Dios? No te muevas Si Dios no te dice Muévete Y si vas a decir Una palabra Que sea conforme Que sea conforme A las palabras Que Dios dé En tu corazón No conforme A tus palabras ¿A dónde nos han llevado Nuestras palabras Hermano? Nuestros propios pensamientos Cuando atravesamos Una circunstancia En medio de nuestra familia Cuando estamos creciendo En el hogar Todos pasamos por ahí ¿Verdad? O a lo mejor Estás pasando No lo sé Pero la palabra De Dios Me afirma Una vez más Que para que Sobreabunde La gracia De nuestro Dios Y siempre Demos gracias A Dios Por todo Gracias a Dios Por todo Gracias Señor Por esta circunstancia Gracias Señor Porque tienes Tu mano Sobre mí Hermano A veces lo tomamos Muy a la ligera Cuando al principio Se nos decía En esa expresión Maravillosa Cuando el Señor Jesucristo dijo Padre nuestro Que estás en los cielos Enseñándonos a orar ¿Cuántas veces Hemos repetido eso hermano? A través de nuestra vida Muchas Pero de verdad Estamos dándole El sentido De lo que estamos hablando A veces no sabemos Lo que estamos diciendo Lo aprendimos Como algo repetitivo Algunos he escuchado En medio de esa religiosidad Que lo dicen Constantemente Como una letanía Pero no saben Lo que están diciendo Sea tu voluntad Como en el cielo También aquí en la tierra Y si estamos hablando De aquello interior hermano Hermana Amigo amigo Estamos aquí Para que estemos Viendo no solamente El exterior Porque aún dice Su palabra Si podemos desmayar Podemos tener Esa angustia Pero Dios nos levanta Y aunque Estás en medio De ese exterior Siendo otra vez Agredido Y aún dice La escritura Que ese exterior Se va desgastando El interior También menciona No obstante Va renovándose Va renovándose Día con día Bueno si me dejan Decirlo de esta manera Ya no me veo igual Que hace 10 años ¿Verdad que no? Ahí por ahí Sacaron una foto El otro día De los recuerdos De cuando venimos A actividades Hoy dice Ya tienes más Por ahí dice Ya te salieron más canas ¿Por qué? ¿Tu exterior se va a qué? Pero no voltees Y me digas Ya está viejo Hermano Pero su interior Está renovándose ¿Se renuevan el Señor? Sí Porque esta leve Tribulación Momentánea Produce en nosotros Aún cada vez Y excelente Un eterno Peso de gloria Saber que la voluntad De Dios Está en medio De nuestras vidas Es para que podamos Entender Si estoy haciendo Las cosas Correctamente Si estoy atendiendo La voz de Dios O si está pasando Nada más Aquí estoy Ya cumplí Un servicio más Una palabra más Y le leo Segunda Corintios 4.18 No mirando nosotros Las cosas Que se ven Di conmigo Que se ven Sino las cosas Que no se ven Pues las cosas Que se ven Son Temporales Así es de que Somos pasajeros En esta tierra ¿Verdad? Pero los que Pero las que no se ven Son que Una vida eterna Con Dios ¿Cuál es la voluntad De Dios? Padre nuestro Que sea tu voluntad Está siendo la voluntad De Dios En nuestra vida Estamos de verdad Atentos En esta postura De verdad Interna En nuestro corazón Desde nuestro interior Que debería ser La prioridad Antes que lo exterior Estamos más preocupados Por lo que vamos a hacer Les decía en una ocasión Mañana O como vamos O que necesitamos Solamente lo externo Pero en lo interior Hay muchas cosas Que nos están distrayendo En este mismo tiempo Mi esposa y yo Nos propusimos a eso Y cada vez que ella me ve Un tiempecito más Tal vez en la En el teléfono O en la computadora Si no estoy de verdad Leyendo O buscando algo Que sea productivo Ya estás otra vez En el teléfono Dímelo Porque estamos Afanados Por las cosas Exteriores Antes de lo que Dios nos está llamando ¿Se da de cuenta de eso? Y ahora está un niñito Ya de Ya el papá Quiere darle un niñito De cinco años Al celular Cuidado El interior Debe tener prioridad Sobre todo Lo exterior Si Dios está hablando Nuestro corazón Para que estemos De rodillas Pidiéndole al Señor En esa acción Constante Pidiéndole de su gracia No dice la escritura Ahí en primera De Pedro 3 Vuestro acabío No sea lo externo De peinados Sostentosos De adornos De oro De vestidos lujosos Y dice el versículo 4 Sino el interno Y el del corazón En lo incorruptible Ornato de un espíritu Afable Y apacible Que es de grande estima Delante de Dios ¿Sabes por qué Hay tantos afanes hoy? Porque estamos más Preocupados por lo exterior Por los negocios Yo les comentaba En una ocasión Que Cuando ya me encontré En la necesidad De decir Señor Pues si no tengo Otro tercer trabajo O no hago Tengo otro trabajo No la voy a hacer Y decía que conocí A Dios Hasta que Dios De plano nos dice Ni un trabajo Bueno eso me pasó a mí ¿Tú te has quedado Sin trabajo Y saber que dependes De Dios hasta en eso? Digo hasta en eso Porque la dependencia Es total Nuestra vida Y no que lo hayamos Alcanzado a todo Hermano No La misma escritura Dice Si no vamos En un camino ascendente Saber que Dios Toma el control Desde todo lo exterior Pero principal Lo interior ¿Quieres obedecer a Dios? Doblemos nuestra rodilla Jehová responde Jehová habla Él trata nuestra vida Desde lo más profundo En una vida del espíritu Que debemos De tomar conciencia Dile conmigo Conciencia Desde lo más profundo Nuestro corazón Nuestro entendimiento Porque Dios Está hablando A nuestro corazón En esta hora Para que entendamos Que no se maneja Solamente de una apariencia Externa Vuelvo a repetir Ni tampoco de emociones Que puedan ser La búsqueda De lo mejor O me siento bien O me siento mal Que solamente me muestra La carne O la naturaleza Que tengo hoy Pecaminosa Sino por el contrario Necesita nuestra vida De la vida vital Del espíritu de Dios Por supuesto que sí Así es de que Desde el hombre interior Esa parte espiritual De todos y cada uno De nosotros Pablo lo lleva De una manera muy especial Por tanto Dice Segunda de Corintios 4.16 No desmayemos Antes Aunque este Nuestro hombre exterior Se va desgastando Lo vuelvo a repetir El interior No obstante Se renueva Día Con día Señor gracias 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 Señor Porque nuestro Entusiasmo O nuestro Desánimo Nuestra victoria O nuestra derrota No depende De lo exterior La vida espiritual Y el estado interior De nosotros Como seres humanos Al contrario De ser debilitado Se fortalece En el Señor Y no escuchábamos Decir El gozo del Señor Es nuestra fortaleza Las plenitudes De las abundantes Riquezas De nuestro Dios En esa petición De nuestra escritura Ahí en Efesios 3.14 Y 15 Esa es la verdadera Riqueza Que Dios está mostrándonos En Cristo Hermano Que Él es pleno En cada uno De nosotros Y cuando dice Fíjese Escuchaba A uno de nuestros hermanos Predicando Diciendo Hermano Cuando le mencionaba De la voluntad De Dios Y de lo que Dios hace Ponía un ejemplo ¿Verdad? Si Dios dice Tienes que hacer esto Lo haces Usted que me dice Si Dios te ordena Hacer algo Lo vas a hacer Y ponía un ejemplo Dice Ustedes se imaginan A Los Ángeles Del Señor Diciendo Ay Señor Acabo de venir de allá Por ejemplo Los que vienen De Los Ángeles Vengo de Los Ángeles Y voy a regresar Una hora Ay Señor Pues ya que vaya De regreso Hago lo que voy Lo que me dijiste Que tengo que hacer ¿Usted cree que así Reaccionan Los Ángeles Para obedecer a Dios? ¿Por qué no me dijiste Le hablas por teléfono ¿Por qué no me dijiste antes? Me hablas y me pides esto A quemarropa Pero no lo podías hacer Alguien dice Háblame antes de venir Y algunos dicen Para no estar ¿Verdad? Mejor ni estar Porque no quieres Ni obedecer ¿Sabe cuando Dios Da una orden A sus Ángeles? Yo me imagino Sus plumas De repente vuelan Y como las caricaturas ¿Verdad? Se quedan las plumitas ahí Pero ellos Al instante Obedecen al Señor ¿Tienes un problema? Se nos ha dicho Dobla tus rodillas Clama a Dios ¿Y qué hacemos hermano? Pues nada más oramos aquí Y oraron por nosotros En la iglesia ¿Pero qué hacemos Cuando salimos de aquí? A menos de que El problema está muy grave De repente viene entonces La intervención Rápida de Dios Porque si no Vamos a dar al hospital Y ahí sí Hasta que no se arregle El problema ¿Verdad? ¿Sí o no? Este tema hermano Lleva a un desarrollo Muy profundo Porque hablar De la vida de Dios Y en Cristo A través de su Espíritu Santo Que lo sabemos Bien claro ¿Dónde habita El Espíritu De nuestro Dios? ¿Dónde habita Su presencia? ¿No en nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo Con ello hermano? Y este tema Se ha desarrollado De una manera muy especial Los domingos En la obra Y los dones Del Espíritu Santo Si hemos puesto atención ¿Sabe qué hacemos hermano? Le damos más Justo a nuestra carne Y no es que lo quieran Ver de rodillas O ahí Ahora No En tu corazón De verdad Señor Ayúdame Necesito tu ayuda Necesito que me quites Este Este pensamiento Señor Dame descanso Dame paz Y le mencionaba En la ocasión anterior ¿Va a salir el sol mañana De todas maneras? ¿Si? Para justos Y para injustos Dios tomará el control Hablemos claro Es algo que debemos De proponernos De tomarlo en cuenta De decir Señor Por eso Estamos aquí Seguimos siendo Ejemplo a otros Seguimos siendo Testimonio a otros Desafortunadamente O tristemente No es la fortuna Perdón O tristemente La señal es todavía Más fuerte Cuando alguien Empieza a juzgar Antes De ver que Dios Obra Porque así es la carne Nuestra atención Nuestra atención Se va más allá De solamente Lo que Dios En su grande amor Y su poder En un momento Puede decir Y te dice claramente Aquí yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz ¿Qué vamos a hacer? ¿Usted se sabe ese texto? ¿Qué dice? Abre la puerta Así de sencillo Señor Ven y reina en mí En mi corazón El Padre El Hijo El Espíritu Santo Tienen una función Tan especial Que en esa redención De parte de nuestro Dios Se cumple con modestia El llamarnos Sus hijos Y decir Yo estoy contigo Todos los días Hasta el fin Sin merecerlo Y toma el control De nuestro problema La función De que se revele A cada uno de nosotros La vida de Cristo Y el ser glorificado Con los santos Porque cuantos son santos En el Señor Creo que todos nosotros Llamados hijos de Dios ¿O no? Porque sin santidad Ah mire que bien se lo sabe No vamos a poder ver La gloria de Dios Sin embargo Dios muestra Que en su voluntad Habla nuestro corazón Habla por favor Su Biblia En Juan 16 Versículo 13 al 15 Lo vamos a leer Porque esa función De que revele a nosotros En medio de esa humillación El que sea glorificado En los santos No se basa solamente En el pensar ¿Cómo le vas a hacer Señor? Sino esa función Que Dios ya está haciendo Desde este instante En tu vida Señor Toma el control Versículo 13 De Juan 16 ¿Qué dice? Pero cuando venga El Espíritu de verdad Ya tenemos una respuesta Dice ahí Que uno Él ¿Qué dice en su Biblia? ¿Nos va a dejar solos? ¿Nos va a dejar caminar Por donde nosotros queramos? ¿Qué dice ahí? Y subrayelo Si usted quiere Pero cuando venga El Espíritu de verdad Él Nos guiará A toda verdad Y no la verdad Nos hará libres Porque no hablará Por su propia cuenta Sino que hablará Todo lo que oyere Os hará saber Las cosas Que habrán de venir Él nos alerta Con tiempo Lo que podemos pasar Nos habla En medio de nuestra necesidad Dice el versículo 14 Él me glorificará Porque tomará de lo mío Y os lo hará saber Cuando el Señor Jesús Estaba diciendo estas palabras Ya estaba siendo glorificado Él estaba esperando La voluntad de Dios Ser cumplida Porque sabía Que iba a vencer A la muerte En la cruz del Calvario Y tú y yo Por eso hoy tenemos vida Y no lo valoramos Dice Si Él habita En nuestra vida En nuestro corazón ¿Dónde habita Cristo hermano? ¿Otra vez? ¿Qué nos está haciendo saber ahora? Todo lo que es del Padre En su voluntad Para que atendiendo A su voz Dice El versículo 15 Todo lo que tiene Todo lo que tiene El Padre es mío Por eso dije Que tomará de lo mío Y os lo hará Saber Si nosotros de verdad Escuchamos la voz de Dios hermano Ya hubiéramos evitado Muchos problemas Pero gloria a Dios Por este proceso De cambio Gloria a Dios Porque en esta vida Del Espíritu Y en la plenitud De sus riquezas Tú y yo Estamos doblando Nuestras rodillas Para que el poder Y sus virtudes Muestren a nosotros Su sabiduría No se convierta Solamente en una palabra De conocimiento Si no esta palabra Sea viva Y eficaz En nuestros corazones ¿Cuántos lo creen? ¿No es palabra de vida La que estamos escuchando En esta hora? ¿No es el alimento Especial En nuestra alma En nuestro corazón Que nos vivifica? Si su palabra Entra de tal manera En nuestro cuerpo Hermano Nos sana En nuestro físico Lo hace completo Lo hace perfecto Y esa es la gracia De Dios Que nos la transfiere Como un tesoro Maravilloso Que nos fortalece Nos edifica Nos enriquece Y conmigo Nos fortalece Escúchelo bien Lo que está diciendo Nos edifica Y nos enriquece La provisión de Dios Está ahí hermanos Para nuestro crecimiento Cada día Cuando le pedí al Señor Que me diera su gracia Para poder compartir Con ustedes Este mensaje Es porque la vida De Cristo Que sabemos Que es por fe Y es los siguientes Versículos Que tenemos En la escritura De Efesios 3 En el versículo 17 Para que de verdad Cristo habite En nuestro corazón Y en nuestra vida Por fe El Espíritu Santo Nos ilumina Y comprendamos Aún más Porque doblamos Nuestra rodilla Y nuestro carácter Nuestras acciones Nuestras actitudes Queden fuera Para que ya no viva yo Más Cristo Viva en mí Plenamente Y completamente Grandes recursos Hermanos Que muchas veces Ignoramos Y aún cuando decimos Conocer al Señor Desde hace muchos años O de mucho tiempo El Señor Nos está mostrando Hoy Esa función De que el Espíritu Santo De Dios Está con nosotros Y nos va a traspasar Fíjese De donde estemos viviendo Porque Usted sabe lo que significa Un sótano En una casa En una casa Que es el sótano La parte más baja ¿Verdad? La casa Que a veces Todos quieren estar ahí Escondidos No Para que salgamos Y nuestra vida Tenga una condición Conducta cotidiana Ese tesoro maravilloso Que no está enterrado Que vive en nuestro corazón Y que es aún más valioso Cuando tú y yo Doblamos rodillas Señor Hoy Humillado Pero no le vuelvo a repetir No de una manera física Solamente Sino que en tu corazón Hay una humillación Una acción de gracias Un derecho En el que Dios Ha puesto nuestra vida Para que podamos experimentar La transformación A su imagen A su imagen Y semejanza Ese día va a ser glorioso Hermano Cuando le veamos Cara a cara La palabra de Dios Que nos está revelando De una manera Tan gradual O sea Vamos creciendo Poco a poco Nos va mostrando La grandeza de Dios Lo que es Cristo En nosotros Y quiero decirle Que ahí es A donde Dios Llama nuestra atención Una y otra vez ¿Creemos? Si Si lo creemos ¿Lo experimentamos? Siendo transformados A imagen Y semejanza De nuestro Dios Es que necesitamos Tomar una decisión Di conmigo Tomar una decisión Y el Señor Está tomándola Directamente En esta hora Para intervenir Divinamente En tu vida Desde lo interior Hasta lo exterior Necesitamos tomar Esa posesión De que Por fe En lo que Dios Nos revele En Cristo Jesús Sea esa bendición Que nuestros pensamientos Nuestros sentimientos Nuestras actitudes Nuestras emociones Nuestros deseos Nuestras intenciones Sean en la voluntad De Dios siempre Él quiere bendecirnos Hermano Él quiere guiarnos Él quiere una iglesia Bueno Él nunca ha dejado De hacer milagros Hermano ¿Qué diferencias Se pueden percibir Cuando una oración No es en el espíritu La vemos claramente Se vuelven palabras Que La semana pasada Le decía Que a veces Dios tampoco No va a responder Porque está Escuchando lo mismo ¿Cuántas veces oramos? Desde lo profundo De nuestro corazón Les ponía como ejemplo ¿Cuántos de ustedes Oran antes de los alimentos? Y a veces yo he dicho Y lo que te pedí ayer Te lo pido hoy Señor Amén ¿Y Dios responde? Aún en su misericordia Responde Pero cuando nos damos cuenta De que Dios Ha provisto Nuestra vida No hay una fuente Que se ha agotado Y Dios nos guía Y muestra Su palabra De amor Y en esa expresión Nos arrodillamos Para orar La experiencia A la que nos referimos Cada día Es que tú y yo Podamos una vez más Experimentar siempre La verdad de Dios No vamos a terminar Apenas voy en la primera eslabón Pero dice su palabra Que a fin El versículo 17 Y 18 De que arraigados Y cementados En su amor Podamos estar En su palabra Constante La raíz La parte Que puede ser Invisible Porque cuantos De ustedes Podemos ver La raíz De un árbol Cuantos De nosotros Pero que tan Profunda Y bien Firme está Que vienen Los vientos Y vaya Que aquí en Fontana Cuando vienen Los vientos Se caen Las bardas He visto Muchas bardas Pero los árboles ¿Cómo se hacen? Las palmeras Algunos pues Pero la raíz Está que Desde lo más Invisible La parte Oculta Y ahí Le voy a dejar Dios conoce Nuestro corazón Dios conoce De lo que tenemos Necesidad Pero el quiere Cumplir con su voluntad Su propósito En cada uno De nosotros Le dijo Al Señor Señor Enséñame Muéstrame Revelame Edifícame ¿Se acuerda? Dios quiere Revelarnos De él más Y él quiere Mostrar a nuestra vida De verdad Un cambio Hermano Tal vez te sientas Cansado Incluso de decir Aquí estoy Otra vez Y me toca Y tengo que Dios quiere Darnos Nuevas fuerzas Dios quiere Darnos Esa fortaleza Nos quiere Dar una mente Nueva Para saber Por qué le servimos Por qué estamos Aquí Porque es que En tu hogar Necesitas Principalmente El fundamento Y la raíz Que es Cristo Jesús Creo que todos Aquí lo necesitamos Y a través De la prueba De la lucha Angustiados ¿Pero qué? ¿Se acuerda? Derrumbados Pero no Destruidos El gozo Del Señor Es nuestra fortaleza Y que sea Él el que reine En nuestro corazón La próxima vez Vamos a hablar Acerca de esa intervención Divina más profunda ¿Quiere verlo? Preparemos Nuestro corazón Pero hoy Le voy a invitar A que se ponga de pie Así como una casa Tiene una pared visible Como aquí El techo Dentro de todo eso Hay cimientos Importantes Y la realidad Es que esos cimientos Soportan Lo que se ve Que en tu corazón Y el mío La simiente principal Sea Cristo Hermanos Siempre Eso es lo que Le quiero Aún más reafirmar Para que la palabra De Dios Este arraigada Y le demos Una respuesta a Dios Que no sea Una costumbre Que sea una realidad Y poder obedecer A Dios Es nuestro anhelo ¿Lo quieres hacer? De ahí que podamos Decirle Señor Perdóname Y así como Pablo decía Conozco mi Mi carne Y es débil Pero tú Eres fuerte Y me fortaleces Me das paz Me das seguridad Me das firmeza Y todo lo que es invisible Surge El hombre interior Está creciendo hermano Y el día de mañana Va a ser el reflejo Y ya no viva yo Y si ha visto quien Cristo en nosotros Levanta tus manos conmigo Digamos Señor Aquí estamos Tú nos estás dando No solamente Una palabra De conocimiento Señor Sino una palabra De verdad Donde tú A través de ella Señor Nos muestras Cómo estamos seguros Firmes Cómo hay cambios Señor Que hacen la diferencia Señor El poder estar Entre tu presencia Siempre dispuestos Doblando nuestras rodillas Hablando tú Señor A cada corazón En medio De nuestros pensamientos Nuestros sentimientos Transforma Señor Nuestras actitudes Transforma nuestro carácter Señor Transforma Los deseos De nuestros corazones En esta hora Las intenciones Señor Que pueda haber Señor En nuestro corazón Que no sean Conforme a tu voluntad Hoy Revela Señor Más y más A cada uno de nosotros Señor Tu palabra Para que podamos Señor Vivirla Para que podamos Estar Si Señor Siendo confrontados Pero al mismo tiempo Edificados Porque tú nos miras Cara a cara Señor Y queremos Señor Y sabemos que tú Señor Quieres transformarnos Transformanos Señor Conforme a tu voluntad Humildemente Señor Ante tu presencia Estamos Porque tú que eres Espíritu Señor Y todo lo conoces Nos das también La libertad Si hay alguien Señor Que necesita Tu libertad Señor En el nombre De Cristo Jesús Trae libertad Al corazón Señor Trae sanidad Al alma Que sea aquello Señor Constante Que sea aquello Señor Firme en nuestra vida Ese tesoro maravilloso Que eres tú Señor Valioso Podamos vivir Tu palabra Señor Que está siendo revelada A nuestros corazones Señor Tú eres grande En amor Y misericordia Señor Y hoy Señor Sabemos y experimentamos Señor Que tú quieres Señor Transformar nuestras vidas Señor Transformar nuestros corazones Para que podamos ver Aún más tu rostro Señor Dile Señor Aquí está mi vida Aquí está mi corazón Aquí está mi vida Señor Te lo entrego hoy Transformame Conforme a tu voluntad Señor Permíteme Señor Como hombre Señor Los varones A las mujeres A los jóvenes A los niños Señor Ser ese testimonio Señor Que tu Espíritu Santo Señor Hemos leído No solamente leído Aprendemos que tú nos guiarás Y nos abrigas la puerta A la verdad Cada día Señor Gracias Señor Por tu presencia Gracias Señor Por tu amor Tu misericordia Aquí estamos Señor En el nombre de Cristo Jesús Nuestro Salvador Amén Amén